¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Ximena Rux y te doy la más cordial bienvenida a este canal. Antes de que empiece el video, por favor no vayas a olvidar suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no se te vayan ninguno de nuestros videos. También recuerda que vamos a estar publicando estas noticias como el día de hoy a las 9 de la mañana para que estés súper atento y bien pendiente de nuestros videos. Y ahora sí, sin más, ¡comenzamos! Y ahora sí, arrancamos con las noticias del día de hoy. Golazo de Luis Suárez con el gremio, el pistolero marcó. Tras estar el marcador 2-1 a favor de Bragantino, Luis Suárez empató momentáneamente el compromiso tras su semejante golazo con la camiseta de gremio. El pistolero dijo presente a los 10 minutos con un destacado disparo. La jugada se inició en un tiro libre y el 9 tomó el rebote para sacar una fenomenal volea que se clavó junto al poste izquierdo rival. El encuentro terminó con una igualdad a tres goles por bando. Regaló el gol que le costó la derrota, el error de David De Gea, que cometió con el Manchester United. David De Gea ha sido el blanco de las polémicas en los últimos tiempos, precisamente por los errores ingenuos que han condenado a los Diablos Rojos. En esta ocasión, el español en el partido frente al West Ham quiso atajar la esférica a la cual a simple vista se veía sencilla, pero el guardameta de nuevo hizo uno de esos fallos que a veces hace y que termina afectando notoriamente al conjunto del Manchester United. En los adicionales River le ganó a Boca Juniors, el cuadro millonario ganó el Clásico de Argentina. River Plate se impuso 1-0 a Boca Juniors de manera agónica en un intenso clásico que terminó con tres expulsados de cada lado. Jugado en el Estadio Monumental de Buenos Aires por la fecha 15 de la Liga Profesional de Argentina. Cuando ocurría el primer minuto de reposición, Solari llegó antes de Sández al contacto con la pelota y cayó en el área. El árbitro sancionó penal y Miguel Borja, 90 más 3 minutos, lo intercambió por gol. Ganó por la mínima en Ambato, el Nacional se impuso ante Mushuk Runa. El Nacional anotó en los primeros minutos y sostuvo la ventaja con gran aplicación defensiva para vencer por 0-1 en su visita a Mushuk Runa en partido efectuado en el Estadio de Echa Leche por jornada 9 de la Liga Pro. El único y decisivo tanto llegó tras una decisión que generó reclamos en el local. En un tiro de esquina, el juez consideró que hubo un empujón de Moisés Corozo sobre Jerry Parrales y sancionó el penal. Al cobro fue Maicon Solís a los 10 minutos y marcó en medio de cierta confusión. El balón impactó en el horizontal, cruzó la línea de meta y salió del arco, siendo el rebote capturado por el propio jugador. En principio, se anuló la jugada, pero el árbitro asistente afirmó que la pelota ingresó y con ello festejó el elenco capitalino. Igualó a 0 goles, Emelec empató 0-0 ante Kumbayá. Emelec consiguió empatar 0-0 ante Kumbayá en un encuentro con escasas emociones de peligro disputado en el Estadio La Cocha de La Tacunga por la novena fecha de la Liga Pro. Sobre el final, ambas escuadras intentaron quedarse con los tres puntos, pero carecieron de tranquilidad en los últimos metros, reflejando así lo que sucedió en una cancha con estado complicado. Goleada en el Monumental, Barcelona ganó 5-1 a Aucas. Por la fecha 9 de la Liga Pro, Barcelona recibió a Aucas en el Estadio Monumental de Guayaquil. Los locales lograron una contundente victoria que los mantiene en la lucha por el título. Luego de un accidentado inicio de partido, en el que el árbitro del encuentro expulsó a Gabriel Cortés y luego rectificó tras revisar en el VAR, Barcelona fue superior a Aucas y mostró una contundencia inédita en la temporada. Janer Corozo marcó el primero en el minuto 32 y Fernando Gaibor puso la segunda de penal y mandó a los locales con ventaja al entretiempo. A pesar de eso, Sifuente descontó en los primeros minutos del segundo tiempo. El tanto de Aucas pareció despertar a Barcelona que respondió con goles. Porto Carrero, tras un tiro de esquina, venció la resistencia de Galíndez con un certero golpe de cabeza en el minuto 52. Adonis Preciado, en un contragolpe perfecto, dejó sin reacción al portero de Aucas y definió por encima para el 4-1 parcial. La afición local empezó a pedir por un quinto gol y en el minuto 79 este llegó. Fidel Martínez, que había ingresado en la segunda parte, anotó el definitivo 5-1. Ante esto, la tabla quedó así. Primero, Independiente con 22 puntos más 9 de gol de diferencia. Segundo, Barcelona con 19 puntos más 13 de gol de diferencia. Tercero, Orense con 18 puntos más 5 de gol de diferencia. Cuarto, Aucas con 17 puntos más 1 gol de diferencia. Quinto, el Nacional con 15 puntos y 0 de gol de diferencia. Sexto, Liga de Quito con 13 puntos más 8 gol de diferencia. Séptimo, Delfín con 13 puntos menos 2 goles de diferencia. Octavo, Gualaseo con 13 puntos menos 4 goles de diferencia. Noveno, Cumbaya con 12 puntos menos 1 gol de diferencia. Décimo, Universidad Católica con 10 puntos menos 7 goles de diferencia. Un décimo, Deportivo Cuenca con 9 puntos menos 4 goles de diferencia. Duodécimo, Técnico Universitario con 8 puntos más 1 gol de diferencia. Décimo, Tercero, Emelec con 8 puntos menos 2 goles de diferencia. Décimo, Cuarto, Guayaquil City con 8 puntos menos 5 goles de diferencia. Décimo, Quinto, Mushuk Runa con 8 puntos menos 8 goles de diferencia. Y décimo, Sexto, Libertad con 7 puntos menos 4 goles de diferencia. Felicitar al rival. Quise ir a felicitar al profesor pero ya se había metido. Después, nosotros esta semana tenemos que hacer, dar la cara, hacer silencio, reconocer que nos ganaron y trabajar el doble. Corregir y hoy no poner ninguna excusa. El rival jugó 90 minutos. Nosotros jugamos por segmento las etapas del partido. Partido 0 a 0, no supimos capitalizar las dos opciones que tuvimos. Barcelona abre el partido y de ahí empieza a mejorar, a crecer con su gol. Y nos hace un gol contra el cierre. Sin embargo, pudimos levantar en la mitad del tiempo. Reaccionamos y por primera vez recibimos un gol en el córner. Que nos caemos y anímicamente tuvimos un golpe ahí. Después con los cambios volvimos a estabilizar un poquito. Y cuando nos cae ese gol, un buen gol de ellos, el siguiente nos trituró anímicamente. Y eso no nos puede volver a pasar. Y lo vamos a tener que trabajar arduamente todas las... ¿Por qué no jugó Miller Bolaños con Imelec? El presidente Miguel Rondelli habló del killer. En la medida de las posibilidades, porque todavía nuestros titulares, como conocen, como Miller, como Brian Angulo, como Sosa, están recuperándose. Y esperemos que hasta la próxima semana lo tengamos listos. ¿Quizás ya la próxima semana puedan reaparecer ya ellos los tres elementos? Bueno, hasta ahora los informes médicos apuntan a eso. Esperemos que sean los titulares y si no, por lo menos estarán en la banca. Félix Torres y Romario Ibarra anotaron en el duelo entre ecuatorianos. El santo de Pablo Repeto superó al Pachuca de Guillermo Almada. Protagonistas los ecuatorianos. Félix Torres y Romario Ibarra se destacaron con goles, además de una asistencia del volante, en un intenso partido donde se impuso el Santos Laguna en penales por 4-2 al Pachuca, tras un espectacular 4-4 en los 90 minutos. En los playoffs del clausura mexicano, para avanzar a los cuartos de final. El tonto de Félix Torres llegó al minuto 26, donde tras un tiro de esquina, el ecuatoriano marcó mediante testalazo de cabeza. Sobre el cierre del primer tiempo apareció Ibarra a los 43, dentro del área para empujar el balón casi sobre la línea de meta, y establecer el 3-2 favorable a Pachuca. En los penales fue más efectivo el elenco dirigido por Pablo Repeto, para superar por 4-2 a los de Guillermo Almada. Comentó el porqué festejó con euforia su gol, Fernando Gaibor, y sus palabras tras un tanto de penal. Siempre hacemos lo que trabajamos, siempre. A veces, como le dije hace un rato, te encuentras con un buen rival como Auka, que también sale a proponer, que sale a jugar. Y cuando son dos equipos que salen a jugar, hay mucho espacio para poder crear peligro. Así que, sin desmerecer lo que hizo Auka, Auka fue un rival bastante fuerte hoy. Sí, lo que nosotros estuvimos firmes a la hora de definir, y por eso se dio el resultado. Pero de ahí, mi respeto para Auka, porque como le dije, es un equipo que sale a proponer, que sale a jugar, y hoy nos fuimos a llevar el triunfo. En esa propuesta también, en esa forma de ataque, encontraste el gol. Y veíamos también esa celebración, que quizás en el primero que marcaste contra Bolívar, no fue tan eufórica como la de ahora. ¿Qué significa? Y sobre todo, porque por allá, nosotros acá estamos escuchando que la gente tiene sus carteles, y nombra, y menciona mucho, Gaibor. Bueno, nosotros, contra Bolívar, el gol pega en un defensa y se desvía. Por eso, o sea, no lo celebré como debía, pero es así. Sí, creo que soy espontáneo a la hora de que pase eso, y bueno, ahí estamos. Ahora, la gente también está gritando Gaibor por acá, si la gente también lo escucha. Estamos todo bien, esperemos que podamos seguir así, consiguiendo resultados positivos para el equipo, y bueno, para todo el grupo nos viene muy bien este triunfo. Le quiso hacer la del Diu Martínez, Hernán Galíndez le aplicó lo mismo a Fernando Gaibor, pero no le salió. Barcelona ganaba cómodamente en la primera parte del encuentro frente a Sociedad Deportiva Aucas, pero Fernando Gaibor se puso el traje de mago, y armó una gran jugada que terminó en penal para los canarios. Penal que sería cobrado por el mismo Gaibor, quien la mandó a guardar al arco defendido por Galíndez, después de anotar el mediocampista, corrió hacia la sur oscura para celebrarlo de manera eufórica. Recordar que Hernán Galíndez le quiso aplicar la del Diu Martínez, quien se paraba en un costado del arco para confundirlo a Gaibor, pero la jugada no le salió y terminó en gol. Kendry Páez llegó a Barcelona. El ecuatoriano estuvo presente en el partido de los amarillos. Kendry Páez es quien ahora está en el centro de la atención del fútbol nacional. Llegando a ser seguido de manera continua como en esta oportunidad, en la que se logra observar que está como espectador junto a su padre en el encuentro de Liga Pro entre Barcelona y Aucas. El joven futbolista ecuatoriano Kendry Páez se dio cita al Estadio Monumental Banco Pichincha para presenciar el duelo entre canarios y orientales desde una suite del estadio que pertenece a Damián Díaz. En la transmisión de ESPN, la periodista Carolina Dávila informó que la visita de Páez se debe a que tendrá un encuentro con el capitán canario, Damián Díaz, a quien admira mucho, y esta reunión fue después del cotejo. Kendry Páez está presente en el estadio. Miren ustedes en una suite. El chico que recién cumplió 16 años el 4 de mayo. Sí, con el caso de Kendry Páez, viene a conocer al Kitu Díaz y a tomarse la respectiva foto con el Díaz de Barcelona. Batalla Campán en pleno partido. Los jugadores se agarraron a golpes. Escandaloso final del partido entre Boca y River Plate en el fútbol argentino. El superclásico que terminó con victoria del River Plate gracias a un gol de Miguel Borja de penal en el segundo minuto de descuento. Dicho penal y la posterior celebración de los jugadores de River Plate desencadenó una reacción por parte de los jugadores de Boca y una gresca tremenda en la cancha del más monumental. Varios jugadores se vieron envueltos en el tumulto y algunos terminaron expulsados. Por el lado de Boca, tres jugadores vieron la roja y un River, solo uno. Kendry Páez jugará en la Sub-20 para el Mundial. El profesor Miguel Bravo comentó respecto al ecuatoriano. Mediante una entrevista, el profesor Miguel Bravo comentó respecto a Kendry Páez para el Mundial Sub-20 con la Mini-Tree, donde dijo lo siguiente. Kendry Páez no puede estar en la Sub-20 para el Mundial. Es uno de los jugadores que tiene una muy buena actualidad. Ayer estuvimos viendo el sudamericano, no pudo actuar por su expulsión, pero ha hecho una gran campaña en su club y en su categoría. Es un jugador que lo estamos observando y que tiene mucho talento también para poder estar. O sea, posibilidades hay. Sí, como todos, como todos los jugadores de buen talento. Tendremos que conversar también con los clubes, pero es un jugador que tiene mucho talento. Y ahora sí, déjame tu mejor comentario para la mejora de este canal. Yo soy Jimena Rux. Déjame tu comentario, déjame tu usuario para que te mande un saludo. Te voy a dejar en redes sociales y pues nada, los extraño mucho. ¡Adiós! Y esto fue todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Por favor, no me olviden de darle like y también dejarme su mejor comentario para la mejora de este canal. Yo soy Jimena Rux. Los extraño muchísimo. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!